Bueno, hay momentos que han sido muy gratos, por ejemplo los premios, reconocimientos, han sido muy, muy gratos y todos han sido muy significativos. Buenas experiencias como, no sé, giras, exposiciones, el ver tu obra en otros países, en galerías, es siempre grato. El año pasado, la propuesta requiere en Colombia, y también conocer otros lugares y viajar por tu obra, pues es muy gratificante. Lo que hemos platicado ahorita, vienen cosas muy interesantes y todas relacionadas al formato cultural, al artístico, y bueno, creo que son cosas que hacían falta en aguascalientes. Gracias.